Vuelven a la paliza por primera vez en el increíble Hulk 180, que es una historia Hulk luchando contra el wendigo y una bruja, de hecho como se ve en la portada. El cómic empieza con Hulk cayendo sobre la granja de un tipo, y el tipo se enoja y se le pone a gritar a Hulk reclamándole el dinero. Esto confunde a Hulk, quien de hecho le pide disculpas hasta que recuerda que es mucho más fuerte que un ser humano y lo manda a la mierda. Entonces Hulk sigue saltando a través de la tierra hasta que llega a Canadá. Ahí vemos que unos militares dicen que van a mandar al arma X, porque no quieren que Hulk esté ahí. Ya sabemos quién es. Entonces unos lobos huelen a Hulk y lo atacan. De hecho esto aparentemente empieza a lastimar a Hulk y terminan tirándolo por un barranco. Pero eventualmente Hulk logra sobrevivir a unos lobos. Ok, Hulk no era lo que es ahora en ese entonces claramente. La historia continúa y Hulk escucha una voz en su cabeza, normal por el ataque de los lobos. Pero esta voz insiste e insiste y resulta que era una bruja. Esta mujer es la hermana de Wendigo, un hombre que fue maldecido por haber devorado carne humana. Y está siendo ayudada por un hombre a quien dice que él es responsable de que su hermano haya tenido que hacer esa abominación. Ella es la que está llamando a Hulk. Planea pasarle la maldición de su hermano al gigante verde, a quien engaña con comida. Y lo termina dejando inconsciente. Cuando ella está haciendo el hechizo, aparece su hermano, el Wendigo. Y Hulk despierta justo en ese momento. Al verlo, lo ataca ahí mismo. Casi matando a la bruja y al hombre en cuestión. Entonces Wendigo lo golpea bien duro a Hulk. Hulk le lanza una roca y Wendigo le lanza un árbol solo para que luego Hulk le lance medio bosque. Y mientras están luchando, aparece Wolverine a meterse de la nada. Y así termina el cómic. La primera aparición fue bastante corta, gente. Bastante corta. Pero bueno, no se preocupen porque la historia continúa en The Incredible Hulk 181. Que ahora sí se ve a Wolverine en la portada metiéndose ahí entre Hulk y Wendigo. Wolverine ataca y básicamente se la pasa saltando. Sube arriba de Hulk y de hecho dice que nadie se mueve tan bien como él. Pero dice que sus garras de adamantium no pueden dañar a Hulk. Demostrando que los dientes de los lobos son superiores a las garras hechas de adamantium. Así que empieza a atacar a Wendigo porque Wendigo sí es vulnerable. Luego de ver cómo Wolverine no para de cortar a Wendigo, Hulk asume que Wolverine debe ser su amigo por el razonamiento idiota del enemigo de mi enemigo. Es mi amigo. Así que empieza a ayudarlo. Wolverine, siendo bien malicioso, se da cuenta que Hulk es un idiota y entonces empieza a luchar junto a él. Colaboran para hacer mierda a Wendigo y mientras Hulk lo lanza, Wolverine lo apuñala rematándolo. Pero para fortuna de Wendigo él es inmortal así que esto solo lo deja inconsciente. Ahí mismo Wolverine mira a Hulk y lo ataca de nuevo. Hulk intenta agarrarlo pero Wolverine está saltando constantemente y vemos que la bruja recupera el cuerpo de su hermano. Mientras Hulk y Wolverine continúan en su lucha. Entonces vemos que la bruja hace un ritual y los termina durmiendo ambos con un gas. Mientras están dormidos el hombre que está ayudando a la bruja ve que Hulk de hecho también es un hombre y dice que no es correcto pasarle la maldición a un hombre. Ya de por sí era malo pasársela a un monstruo para salvar al hermano pero que a un hombre no se lo va a permitir y entonces la abandona. Él va corriendo a donde está la cueva con el Wendigo. A la bruja no le importa porque tiene unas cadenas con las cuales ata a Wolverine y mientras quiere llevarse a Bruce Banner este vuelve a transformarse en Hulk. Entonces Hulk está a punto de matar a la bruja pero Wolverine recupera la conciencia así que Hulk lo ataca a él y Wolverine se libera. Otra vez empieza a saltar a atacar a Hulk y la bruja escapa. Cuando la bruja escapa ve que el Wendigo está despierto y se aterra. Diga un grito que escuchan ambos y Hulk aprovecha para golpear a Wolverine quien afortunadamente esquiva el golpe y solo lo rosa dejándolo noqueado en el bosque. La bruja no entiende qué pasa y descubre horrorizada que su hermano ahora está libre de la maldición. Era el hombre que la acompañaba quien se pasó la maldición él mismo para convertirse en Wendigo. Hizo esto porque él ama a la bruja y entonces ahí pierde completamente su mente, toda su personalidad y se convierte en nada más que una bestia que escapa. Entonces Hulk ve a la bruja llorando, siente pena por ella y el cómic termina con Hulk abrazándola. Ok, esta fue la primera aparición de Wolverine que realmente no tenía tanto de Wolverine. Era más que nada una historia de Wendigo luchando con Hulk y Wolverine básicamente ahí molestándolos, aprovechándose de la estupidez de Hulk, apuñalando al Wendigo, pero la verdad que estuvo muy bueno. Me gustó cómo es que Wolverine, a pesar de que tiene las garras de adamantium y ya a día de hoy sabemos que el tipo es una máquina matar imparable, pero no se lo mostraba tanto como un guerrero que simplemente aguanta todo y que es completamente indestructible. Era más que nada como un asesino súper ágil. O sea, Wolverine estaba ahí con sus garras, cortándolo todo y estaba esquivando todos los ataques, que de hecho en cuanto Hulk lo rozó, terminó dejándolo inconsciente. Y se dice que Wolverine sobrevivió solo porque tiene tan buenos reflejos que pudo esquivar el golpe y apenas logró tocarlo. Eso no pasaría a día de hoy ya que se supone que Wolverine puede estar recibiendo golpe tras golpe tras golpe de Hulk y sí, lo lastima, pero no lo mata nunca. En cambio acá era bastante más como un asesino súper ágil, muy eficiente, altamente entrenado. De hecho las garras tranquilamente podrían haber sido sus guantes, nunca se las ve que las saque y que vuelvan a entrar. Honestamente yo prefiero que las garras les salgan que sean suyas, pero de hecho originalmente la idea era que iban a ser guantes lo que iba a tener Wolverine y que esas serán sus armas y por eso se lo ve que las tenía afuera estando inconsciente y de hecho en todo momento. No tiene demasiado sentido que unos lobos afecten a Hulk, pero que garras de adamantium y sí, ya se menciona que son de adamantium y no puedan hacerle nada, pero bueno, son cómics de hace décadas, así que este tipo de cosas es bastante común. Si me hubiera gustado saber ver un poco más de ese pobre hombre que se termina convirtiendo en el Wendigo y a ver, sí, el Wendigo te da bastantes poderes pero te convierte en una bestia estúpida, así que es una maldición bastante jodida la que el tipo hizo. La verdad me da mucha pena Hulk, básicamente todo el mundo lo trata mal en este cómic, el granjero ese le insulta y le pide dinero, los lobos lo atacan a pesar de que Hulk dice que le gustan los animalitos, que no entienden por qué le hacen eso. Él pensó que Wolverine era su amigo estúpidamente y Wolverine lo traiciona. La bruja que le había dado comida lo termina traicionando también. O sea, la verdad me dio mucha pena como es que Hulk lo maltratan sin parar en esta historia, pero aún así el cómic termina con Hulk consolando a la bruja, abrazándola porque dicen que él reconoce sentimientos de tristeza y desesperación. A pesar de que es una bestia peligrosísima Hulk, a fin de cuentas es un gigante muy compasivo. O sea, él no tiene ningún tipo de crueldad, es salvaje. Es una bestia salvaje, pero no es cruel y no es para nada sádica. Wolverine como mínimo se puede decir que es bastante cruel, no sé si lo es el sádico, pero es bastante cruel el tipo. Pero, gente, díganme ustedes en los comentarios qué piensan de esto. Muchísimas gracias por ver este video, espero que los haya entretenido. Si llegaron hasta el final, si les gustó este video, por favor no se olviden de darle me gusta, eso me ayuda muchísimo. Y suscríbanse para ver más videos como este en el futuro. Que estén bien, gente. Chau.